Periodista más que contrastado y según los estudios, uno de los comunicadores con más credibilidad de este país. Natal de Albacete, estamos hablando por supuesto de Pedro Piquera, que a sus 56 años regresó a la ciudad que le vio nacer precisamente para ofrecer una charla-coloquio sobre Albacete. Pero vengo un poco, como el que dice, virgen, en blanco, en el sentido de que para mí, bueno, lo importante es que nunca he dejado de vivir en Albacete en un cierto sentido, ¿no? Y yo, cuando me dicen, ¿cómo ves el desarrollo de Albacete después de tantos años fuera? Pues es que yo no he estado fuera. Mi familia vive aquí, mi madre vive aquí, mi hermano, mis sobrinos, todo el mundo. Entonces, yo creo que soy un elemento más, a veces lo digo un poco de broma, pero es verdad, soy un elemento más del mobiliario urbano, ¿no? O sea, que no, nada de lo que ha ocurrido en Albacete me ha sorprendido jamás. El periodista reconoció que esta era una de las conferencias más complicadas de su vida, porque eran muchos los recuerdos que se le venían a la cabeza y que solo a su ciudad se le puede dar las gracias. Tiene muy claro también qué destacaría. La gente, yo particularmente la gente, yo creo que es, la gente de Albacete es una gente que no tiene unas ambiciones limitadas, desproporcionadas, yo creo que es una gente que tiene la ambición de hacer las cosas bien puramente, y por eso van bien las cosas también, porque la ambición es esa, puramente. Y luego, yo no he encontrado demasiada maldad en Albacete nunca entre la gente, ¿no? O a mí me han tratado muy bien, ¿no? Y entonces, pues, pues eso es lo que destacaría la gente, luego que es una ciudad que ha crecido bien. Pero como comunicador que es, tampoco dejó pasar la noticia más caliente del fin de semana, el no de Zapatero a una nueva candidatura en las próximas elecciones generales. La esperábamos y no la esperábamos, ¿no? Yo creo que es una noticia con la que mucha gente contaba, yo creo que había un 60% de personas que contaban con que hoy fuera un hecho que él dijera que no era candidato, y el resto, pues, que pensaba que no. Bueno, pues, es una noticia que se iba a producir, o sea, estaba clarísimo, ¿no? Yo creo que él ya lo avanzó hace unos meses, someramente, y a partir de ahí, bueno, pues, si dentro de su partido, desde fuera, le están pidiendo que no sea el candidato, y, pues, parece lógico que al final, pues, determine no sea el candidato. Que será el futuro, el que, con un poco de margen y de distancia, cuando mire atrás, pues, reconocerá el papel tan importante que en muchos aspectos ha hecho el presidente de Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, con sus aciertos, también con algunos desaciertos, pero siempre, yo al menos así le he visto, cuando ha tenido esos desaciertos, desde la humildad, el reconocimiento. Pedro Piqueras, una vez más, demuestra estar orgulloso de ser albacete. Gracias a todos, gracias, vicerector.